Fue bastante interesante, yo en team no hago nada Oye, tú, 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 tienes una armadura muy potente Tienes una armadura muy potente que estaría bien si te reviento, si te reviento ¡Uh! 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 Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos al segundo video del día de hoy Si no han visto el primero, pues les recomendaría que lo vieran antes de ver este O vean primero este y luego vean el otro O vean uno a la vez y vean el otro O pongan los dos a la vez A ver compañeros, ya, ya deja de decir tantas tonterías Así que nada, estamos en el servidor de Skywars Para jugar lo que viene siendo pues unas partiditas normales de De, de Insane Skywars en uno contra uno Y nada chicos, vamos con la primera partida y comencemos con el video Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida Me voy a poner en F1 porque después Eso de no ver lo que viene siendo la vida Pues está un poco difícil, ¿sabes? Aunque me habían dicho por los, por los comentarios Que hiciera el reto del F1 Y para mí no se me complica nada, ¿sabes? O sea, se me hace totalmente normal O sea, porque yo en ningún momento Veo la hotbar más que para ver mis corazones, ¿sabes? Entonces, cracks Tengo aquí los bloques, ok Vamos a hacer un puentecito aquí A toda, a toda velocidad, compañero Uf, uf, que no llegaba Tengo, no sé si tengo caña Pero este compañero va a pillar de lo, de lo bueno Tengo bolas de nieve, ok Compañero, hasta luego, crack Y tú, también Uf, uf No, 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 tú no Tú no Tú no Ok, ok, ok Esto lo hice muy bien Eso lo hice muy bien Eso lo hice muy bien Lo tienen que admitir, ok Enderpearl Esto aquí Y... Llegaste hasta acá para mí Iba a lanzar la enderpearl Ok, ok Uf 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 Bueno, casi le doy, ¿sabes? Velocidad Poder Afilado Se cayó Se cayó el crack Me tiré velocidad Entonces Ahí hay un cofre vacío Un cofre lleno que diga Este lo voy a agarrar Vamos a agarrarlo Y... Con esto Y... Y necesitaría manzanas de oro Madre mía Protección Protección 20.000 Listo Ok, llega al medio No, no llega, ¿verdad? Parece que no quiere venir Entonces vamos a ir a por él Madre Uf Casi Casi crack Casi me tiras Pero... Eso está un poco más complicado ¿Sabes? Tirar a cubo es un poco más difícil ¿Cuántos faltan? Eso sí no lo sé, eh No sé por qué estoy haciendo este reto Cuando debería estar jugando normal Pero bueno Pues para que sea más entretenida la partida ¿Sabes? Tengo Pociones de velocidad Ya tenía velocidad Soy muy inteligente, compañero Uf Oye, tú Eso del arco Te gusta mucho, ¿verdad? Ya sé cómo ver cuántos Ah, no No puedo poner tabulador tampoco en F1 Eso no lo sabía Ejo, no lo sabía, compañeros Mira Vamos a poner bloques por aquí Por aquí Aquí Perfecto Tengo enderpearl Pero no quisiera usarla ya Por eso Madre mía Pensé que tenía manzanas de oro Pensé que tenía man... En serio, crack En serio te caes de esa manera Y ya gané O sea, o sea Si pongo F1 Victoria Mira Así se gana una partida en F1 A ver Nunca he abierto un... 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 Un sol... ¿Cómo se llama esto? No sé cómo se llame Pero nunca he abierto uno de estos En un video Así que a lo mejor me dan suerte Y me toca algo chido Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si me toca algo chido Vamos, 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 vamos Estaría chido que me tocara algo como estilo bulldozer Que es como que me dé fuerza cuando me matan Pero está un poco complicado ¿Y esto qué es? Rocky ¿Yo para qué quiero el kit de Rocky, compañeros? Para nada Ok, chicos Tenía la esperanza de que a lo mejor Y si habría una de esas cosas en un video Es que ninguno de estos me gusta Si habría uno de esos en un video Pues a lo mejor me tocaba algo chido Pero no Tengo la misma suerte de siempre, ¿sabes? De hecho, este kit de la Asha La tuve que comprar Porque no me salía en ningún... En un mal... ¡Hostia, tú! Esto aquí y esto aquí Ok, vamos a ir ya por este Porque tengo una armadura bastante OP Bastante, bastante OP Y este compañero todavía no se arma Así que GG, compañero Dime que tenías una espada con afilado Afilado, genial Esto me lo tomo Y vemos que tenemos aquí nada Vemos que tenemos acá arriba Nada Y acá arriba nada Oye, ¿y la armadura de este compañero? Se supone que en sus cofres debería venir armadura, ¿no? Por ahí atrás me viene uno Pero no sabe que yo estoy aquí escondido No sabe que estoy aquí escondido Entonces Vamos a pegarle un cañazo ¡Uf! ¡No, no, no! ¡What the fuck! Oye, compañero, te mueves muy extraño Te mue... ¡Uf! Creí que me iba a matar Creí que me iba a matar ¿Tenías casco y tenías botas? No, no, no tenías botas Ok Pero con esto tengo más que suficiente, compañeros Me pongo esto por aquí Esta espada Esta espada que tenía ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver Espada Esta Afilado Ah, pues no tenía tanto, ¿sabes? Vamos a ir al medio Si podemos Porque ahí hay un compañero Que está apuntando con el arco Así bien chido Oh, este cofre está lleno Genial Pechera Bueno, es protección contra proyectiles Tampoco es Tampoco es mucho, compañeros Y aquí abajo hay otro No tiene nada Madre mía La suerte de cubo En todo momento Voy a recoger esta pechera Y voy a hacer un puente por aquí Para llegar al otro lado Y aquí hay uno Madre mía Me va a matar 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 mis Claro que me va a matar Claro Súper Claro, ¿sabes? Vamos a agarrar las manzanas de oro de aquí Que no me tiren Que no me tiren Que no me tiren Esto aquí y esto aquí Ok Me como la manzana Y voy a ir por ese compañero de allá Pero está un poco complicado Iba a lanzar la enderpearl Pero puede que me tire Entonces eso no es buena idea ¿Sabes? Oye, crack Oye Te pusiste tu mismo TNT O se me hace a mí Muy inteligente no es de ser ¿Sabes? Vamos a hacerle aquí La 13, 14 Con 25 A ver, espérate Con Con 360 Y GG compañero Vamos a ir a por el que falta Que creo que está en el medio Si no O sea Es el que estaba con el arquito ahorita Y si no me equivoco Debería estar por este lado Entonces vamos a hacer un puente Ay Que no se hacen ni puentes ya Aquí 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 Ok ¿Por qué tengo orejas de conejo mugre mod? ¿Cómo se buguea? O sea Es el mod para ponerme la capa super chida Eras tú, ¿verdad? Sí Eras tú Vamos a ir por abajo Que yo creo que sería la mejor opción Oh Tengo enderpearl De hecho Así que vamos a hacer algo así Chidote Uf Uf Estaba aquí What the fuck Ya lo vi Ya lo Madre mía Madre mía Ok Necesito regenerar toda la vida Que ahora que lo veo Estoy Todo jodido Estoy muy jodido A ver, a ver Que viene Que viene Que viene Estaría chido Si lo vi por la espalda O sea Sin que se dé cuenta No, 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 no Cofres han sido refiliados Espérate, espérate Cofres han sido refiliados Mis Mis cojones, compañero Mis cojones GG, compañero GG 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 Me hice 5 kills What the fuck Bastante bien Bastante interesantes, compañero No sé qué tienen cuando grabo O sea, no sé qué tengo yo Que cuando grabo O sea, me mantengo ganando partidas Bastante Bastante bien Y cuando juego solo No ¿Dónde está mi asha? Aquí está What the fuck El lagazo, ¿no? Es el lagazo bastante interesante Y cuando juego En normal No gano nada Bueno, sí gano Pero no tan fácil De hecho, ayer estuve Completando un reto de Reto entre comillas De Hypixel Que te dan puntos Por ganar Una partida Por No, no, no Tengo Toma No Que lo mato 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 Lo mato Lo mato Lo mato Venga, crack A la siguiente A ver si puedes Ayer estuve completando Lo que viene siendo Un reto de De Hypixel Que es ganar Una partida En team Y dije No ha de ser tan difícil ¿Sabes? No ha de ser tan difícil Claro Claro, campeón Claro Duré Casi una hora De hecho Más de la hora Yo creo Intentando ganar ese reto Lo logré al final Sí, pero El tiempo que me costó No fue nada normal ¿Sabes? Fue bastante interesante Yo en team No hago nada Oye, tú Tú, tú, tú Tienes una armadura Muy potente Tienes una armadura Muy potente Que estaría bien Si te reviento Si te reviento Oh, oh, oh Madre mía Madre mía Madre mía What the fuck What the fuck Sube de nivel Oh, oh, oh GG, compañeros GG, este cofre ya está agarrado A ver Si ya maté un full diamante Que no debe ser Nadie es obstáculo para mí ¿Sabes? A ver, tú tampoco Tú Tú pa allá Tú pa allá Me vienen por la espalda Me parece que no O sí No, verdad, no Ok Este cofre ya lo agarraron Este cofre No hay cofre ahí Entonces voy a ir a por él O sea, no Hay que estarnos No hay que estarnos con tonterías aquí Vamos a lo que vamos Y ya está Hola, crack No tenía enderpearl Y me la jugué Bastante, bastante Interesantemente GG, compañero GG Madre mía Estoy reventando De lo bueno, eh Estoy reventando Bastante, bastante, bastante A ver Los pantalones Y Faltan todavía otros más Me gustaría tener Una espada de diamantes ¿Sabes? Al menos Una espada de diamantes Y ¿Qué hay aquí? Poder 1 Poder 3 Eh 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 Afilado Afilado Pues nada, ¿sabes? Poder, poder, poder Bueno Pues así mero nos vamos, ¿sabes? Yo creí que iba a tener más cosas Pero parece que no De armadura Tengo full diamante Ok Pero no tengo full diamante encantado Entonces Si le pongo lava Sería un poco mejor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que no se coma nada Que no se coma nada Que no se coma nada Venga, crack A ver si a la siguiente te sale ¿Qué pedo contigo? O sea Conmigo no te va a salir, ¿sabes? Ahí está, ahí está Yo creía que te quemaras O sea, tienes Tienes aspecto digno en la espada Y querías quemarme Qué inteligente, ¿eh? Qué inteligente eres, compañero Qué inteligente No, no, no Me va a matar, me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Claro que no, compañeros Claro que no Ok Agua, agua Bueno Con eso tengo Y la pechera de este compañero Parece que Madre mía Madre mía Solo el que falta Es el que está allá arriba Protección 4 Estás muerto, compañero Dime que tengo TNT Oh Han sido refiliados los cofres Ok Aquí Y Protección Bueno, es que ya tengo Muy buena armadura Entonces vamos a dejar cosas por aquí Que no me sirvan Como eso de ahí Y quiero buscar TNT Ándale, compañero Ándale Ahora sí vamos a subir Y vamos a hacerle la del La del que te explota toda la isla ¿Sabes? Esa mera Vamos a hacerle Vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir Mira, 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 mira No Madre mía Madre mía Ahí está Una Ahí está otra Ahí está otra Victoria, compañero GG 5 kills otra vez Genial Genial Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y si no has visto el video anterior Tienes que verlo O sea Aquí cuando se termine el video Va a salir Una cosita aquí Aquí abajo a la izquierda Donde vas a poder darle click Y vas a poder ver ese video Así que de nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Adiós